La historia de Yori Yagami Parte 1 Soy un intento de reportero que se ganaba la vida haciendo trabajos para el gánster Heath Howard. Luego del torneo KOF 94, Heath había puesto la mirada en el poder siniestro que emanaba en el torneo. Mandó a Billy Kane, su mano derecha, Yeji Kizaragi, a buscar por toda la ciudad un peleador que pudiera representarlos en KOF 95. Yori Yagami Quería participar y su intención era clara, quería entrar en el torneo ya que había escuchado que dicho organizador del torneo pasado había sido derrotado por Kiyo Kusanagi. Y que este año tenía poderes nuevos, lo cual lo enfurecía demasiado, ya que eran los poderes de Orochi. Al poco tiempo, Heath Howard lo contrató, y así formarían el rival team. Yagami, Billy con la intención de vengarse de los Bogar, Yeji con la misma intención de vengarse. Llegaron hasta las preliminares, pero fueron eliminados por Kiyo Kusanagi. Tras esto, Yori desató su furia y decidió vengarse de su rival eterno, quien se dirigía a la base de Ruger. Yori lo siguió hasta su base, cosa que yo no pude hacer. Para entonces, él ya había regresado, y el barco se había hundido. A su regreso, descargó su ira en contra de Billy Kane, Yeji Kizaragi, dejándolos de gravedad, y riendo después de haberlo hecho. Quería seguirle, pero era tanto mi miedo que dejé el lugar, y no supe más de lo acontecido. Al año siguiente, se confirmó KOF 96. Yo quería saber más sobre el paradero de Yori Yagami, pero no sabía nada desde aquel incidente. Para mi sorpresa, lo volví a encontrar, andándome heredando por toda la ciudad. Esta vez acompañado de dos mujeres, que se veían muy atractivas, pero sabía que las había visto en alguna parte. Fue ahí cuando recordé, que eran las secretarias de Ruger. Me acerqué para oír su plática, y al hacerlo, escuché que le ofrecían un trato, el cual era vencer a todos los rivales, menos al de Kio. Yori aceptó con una sonrisa en su rostro, viéndolo como una oportunidad de por fin derrotar a su rival. Al llegar al torneo, su equipo era increíble, pero desgraciadamente volvieron a peber en contra del equipo de Kio. Pero el torneo no acababa ahí. Una fuerte tormenta hizo pedazos el torneo de KOF. Frente de ellos, se presentó Goenitz. Uno de los ocho hakecios y cuatro reyes celestiales, cuya misión era romper el sello de Orochi. Chizuru unió a regañadientes a Kio y a Yori para derrotarlo. Luego de haber sido derrotado, su influencia de Goenitz hizo despertar un poder abrumador en Yori, llamándolo el disturbio de la sangre. Quien sin poder controlarse, este atacó brutalmente a sus compañeras Matthew y Vice, matándolas sin remordimiento. Yori regresó en sí y aterrado por lo que hizo, dejó la escena y huyó. Luego del desastre ocurrido en KOF 96, no podía dormir con la confusión de estos personajes. Vigilar a Yori todos los días. Esa era mi obligación. Noté que tenía cambios de personalidad y supuse que no tenía control a aquel poder siniestro, que tenía miedo de volver a perder el control. El torneo KOF 97 ya estaba en marcha y para mi sorpresa Yori no iba a participar. Un día observé que despertó tosiendo sangre. Parecía que había tenido pesadillas. Como si hubiera soñado con esas dos mujeres casi sin muerte al menos. El torneo estaba en marcha y seguía a Yori hasta él. Y como era de esperarse, perdió el control y rompió en el torneo atacando a Kyo. El cual lo derrotó y lo volvió en sí. Chizuro volvió a juntar a Kyo y a Yori. Esta vez para pelear contra los heraldos de Orochi. Chris, Shermi y Yashiro. Su misión era romper el sello. Yori, Chizuro y Kyo. Guerrían contra ellos. Y los derrotaron. Pero su objetivo ya estaba hecho. Orochi tomó uno de los heraldos. Y despertó en él. No podía creerlo. Era un poder capaz de distorsionar el espacio y tiempo. Y no podía moverlo. Yori, Kyo y Chizuro lograron derrotarlo. Pero Orochi en un intento desesperado. Despertó el Istur y en Yori. Para que atacara a Kyo y a Chizuro. Pero este se volvió en contra de él. Inmovilizándolo. Kyo tenía sus dudas. Pero aprovechó el momento para atacarlo. Y así derrotarlo de una vez por todas. Esto permitió que Chizuro lograra sellarlo. Pero todo era un caos. Algo estaba mal. Todos estaban malheridos. Unos sujetos irrumpieron rápidamente llevando a Saquio. Y dejando a los demás en el piso. Pero ¿Quiénes eran estos tipos? No tengo la fuerza para levantarme. Mi visión está aburrosa. ¿A dónde es que me llevan? ¿Qué sucedió con todos en el escenario? ¿Qué pasó después? No veo nada. ¿No es? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después?